Esta ruta del diseño que el año pasado lo presentamos en forma experimental para seleccionar los diseñadores, ya que eran muchos los que apostaban a subir a la pasarela de Cataratas Day. Ese programa nos ayudó a hacer una selección, pero no obstante eso, como seguimos creciendo desde hace cuatro años con esta puesta en producción 100% misionera de Cataratas Day, este año desde marzo empezamos a trabajar en las bases y condiciones y en la profesionalización de lo que era la ruta del diseño misionero, buscando potenciar la moda con identidad y la creación del primer banco de datos de profesionales de la moda en la provincia. ¿Comienza posadas este fin de semana? Este fin de semana, son tres sedes arrancando con las vacaciones, la propuesta es hacerlo acá en el Posadas Plaza Shopping el sábado 13 a partir de las 19.30 horas, el 27 de julio, sábado 27 de julio, estaremos en la ciudad de Puerto Rico, en el Cine Teatro General San Martín y la última sede será el 28 de septiembre en las Termas de la Selva, en la ciudad de Oberá. ¿Cuántos diseñadores participan de todo esto? En cada sede hay entre 8 y 10 diseñadores, de los cuales solamente 3 por sedes van a ser elegidos y los 9 elegidos finales pasarán a formar parte del proyecto y la primera incubadora de diseño que va a tener la provincia de Misiones dirigida por el diseñador textil y licenciado en marketing Alejandro Ucet. ¿Va a haber un cierre general de todo esto? Exactamente, en esta incubadora de diseño los 9 diseñadores trabajarán una cápsula de diseño, de 4 diseños, que cada uno va a tener que inspirarse en un destino turístico de la provincia y presentar su diseño el día domingo 10 de noviembre en Puerto Iguazú, en lo que es el octavo aniversario de Cataratas como Maravilla del Mundo. Y de ahí, de esos 9, uno va a ser el elegido como embajador del diseño misionero. ¿Qué le ha permitido? El jurado ha sido convocado, por supuesto, el primer embajador que ha alargado esta Cataratas Day, que es el diseñador y artesano y artista Ángel Olivera, el cual va a estar evaluando todo lo que son los materiales, el detalle del diseño, estamos con las 3 R a full, el reutilizar todo, así que también los materiales van a ser muy importantes en esta puesta en escena. Por supuesto, la señora Eugenia Amarilla, que es la actual embajadora, ella es diseñadora de alta costura, va a evaluar lo que es la moldería y la calidad de la confección, ella es de la ciudad de Oberá. También nos acompaña el multifacético artista diseñador, Leo Coronel, que va a evaluar la propuesta del diseño de cada colección. Y la señora Carla Bría, como ex modelo y como docente de la EPED y como diseñadora de alta costura, va a estar evaluando un total loop de la colección que presenten cada diseñador. Ellos serían los que nos acompañarían. ¿Qué le ha permitido al diseñador misionero este tipo de actividad, este evento? Bueno, antes que nada, venimos trabajando desde Espacio Mujer hace varios años en crear espacios justamente donde podamos tener una plataforma para que presenten sus colecciones. No existían hace unos años atrás desfiles de diseñadores en la provincia. Fuimos de a poquito, como decíamos hoy, con muchos aciertos, con muchos errores, pero tratando de ir profesionalizando esto. Y la idea es capacitarlos, otorgarles herramientas, visibilidad, promocionar y trabajando también en un proyecto donde Misiones tenga su propia marca, origen Misiones, de indumentaria. Estamos en ese proyecto, acompañados siempre del Ministerio de Turismo y desde hace 7 años con el actual ministro del doctor José María Arrúa. Lo presentamos en el Parlamento de la Mujer y esperamos que se convierta en ley para celebrar a todos los diseñadores, tener una marca propia, colaborativa y comunitaria, digamos. ¿Esa cápsula de nueve diseñadores que usted menciona, ¿tiene algún tipo de inversión o un auspicio de parte del gobierno provincial o algo? ¿Cómo se solventa eso? Cada diseñador se solventa su propia colección. Nosotros lo que les damos, que es creo que lo más importante y lo más costoso, es la capacitación, las herramientas de marketing, de moldería que van a tener en esta incubadora de diseños quienes queden seleccionados. Es una forma más de abonar a la identidad misionera, de seguir trabajando con los emprendedores que hacen posible esta pujanza de la provincia. Y hoy el diseño misionero es una característica, lo pusimos en valor hace un par de años. Existía hace un tiempo un programa que se llamaba La Ruta del Diseño o La Ruta del Diseño Misionero. Bueno, nosotros lo retomamos. Así que bueno, a partir de ahí a trabajar y fundamentalmente a darle visibilidad a esa gente que por ahí lo hace, como decían los chicos, como un hobby, como un pasatiempo. Pero bueno, hoy es una oportunidad también económica. ¿Y la moda posiciona a la provincia internacionalmente también? Sí, sin duda, tenemos varias embajadoras que hacen de la moda y de la provincia de Misiones una conjunción. Más lejos lo de Ingrid por ahí es lo más visible, ¿no? Pero bueno, esto más allá de quién viste el vestido, esto es quién lo diseña y quién hace a partir del diseño, a partir de la inspiración en la provincia de Misiones, en los atractivos turísticos, bueno, el mejor diseño. O el diseño más característico. Así que bueno, es lo que buscamos, así que la invitación a todos, a que se sumen, a que participen y que sean también parte de este evento.